para seguir torturando. Oye, ¿y sabes qué? Otras buenas noticias desde que ayer acudimos a la rueda de prensa de que se presentará en tierras bajacalifornianas Silvio Rodríguez, este poeta y cantautor cubano. Realmente no es muy de andar en giras y lo tendremos en México y en esta ocasión pues estará también aquí en el Baja California Center, allá en Rosarito, el día 17 de marzo. Obviamente de aquí hasta el 17 de marzo les vamos a estar dando más detalles, pero de una vez lo puede ir agendando. Silvio Rodríguez se presentará acá en la región. Ajá, pues muy bien, ¿no? Para toda la gente que le gusta es la trova, la nuestra trova, ¿no? Sí, definitivamente una muy buena opción. ¿Y cómo hay de verdad? Es que no nos podemos quejar porque, mire, hoy que es viernes seguramente va a tener muchas opciones que hacer. Nos vas a dar la cartelera más adelante. Sí, también. De hecho, hoy tenemos un buen evento que es Rap por la Paz, allá en las instalaciones del IMAC, en la zona centro, en donde era la antigua palacio, en punto de las 3 de la tarde, un excelente evento en donde van a tener también talleres para los que están a lo mejor involucrados o quieren adentrarse en lo que es el Rap. Ah, pues muy bien. Oigan, y bueno, hay que felicitar a todas las personas que están celebrando su onomástico el día de hoy, el Santoral, a quien como cada mañana, pues mire, vamos a la cabeza con un nombre muy, muy común. Así es que seguramente usted conoce a alguien que lleva por nombre Juan, así es que muchas felicidades. Felicidades también para Francisco. Para los que se llaman Geminiano. Marcela, tengo una compañera que se llama Marcela. Yo tengo una hermana, una hermana. Felicidades. Metrano. Y saludos. Ay, mira, no lo hubiera yo creído, Ludovica. No era de hombre, Ludovica. Bueno, sí, pero supongo que también... Mira, conociendo a este comediante, estoy seguro que el nombre original es de mujer. Ajá. Y él lo transformó para hombre, ¿no? Ludovica, porque sí suena más a nombre de mujer, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas felicidades a todos ustedes. Y la invitación siempre está...